¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon y ¡Feliz Navidad! Esta vez voy a hablar de la música, de la música de un hombre al que admiro mucho, que se llama Manuel Villa Excusa. Y Manuel es músico, es psicólogo, es chamán y hace muchas cosas. Entonces, él toca la música y canta, y tiene muchos discos y eso. Y quiero hablar de una canción en particular. ¿Por qué? Porque se trata del subjuntivo. Pues hablamos de todo en la segunda parte. Pues antes de hablar de la letra, de esta canción, vamos a escuchar la canción, o por lo menos una parte, ¿vale? Y llamo al calor del fuego, que nos alumbra su luz, y llamo al frescor del agua, que nos limpie el corazón. Y llamo a la fuerza del viento, que nos enseña a volar, y llamo a la madre tierra, que nos enseña a amar y a cuidar. La madre de las plantas, despiértanos con tu amor, y casi todos los seres, estén libres del dolor. La madre de las plantas, despiértanos con tu amor, y casi todos los seres, estén libres del dolor. Pues esa es la canción. Se llama El calor del fuego. Y a mí, personalmente, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque me gusta la letra. La letra de esta canción. Pues vamos a ver la letra, ¿vale? Entonces, destaca porque usa el subjuntivo mucho. Y llamo al calor del fuego, que nos alumbre su luz. Entonces dice, I'm calling to the heat of the fire, to illuminate us. Alumbrar es to light up, ¿ya? Luego dice, Y llamo al frescor del agua, que nos limpie el corazón. ¿Ok? Y I'm calling to the freshness of the water, to clean our hearts. ¿Vale? Y claro que cada línea de la letra es un detonante para el subjuntivo. ¿Por qué? Porque es una obligación. Forma parte de la obligación. This is what I wanted to do. This is what I'm asking it to do. ¿Vale? Por eso, usamos el subjuntivo. ¿Vale? Luego, sigue diciendo, Llamo a la fuerza del viento, que nos enseñe a volar. So, I'm calling to the force of the wind, that it teaches us, that it might teach us, to fly. ¿Vale? Porque enseñar a, pero en este caso, enseñe a, porque es el subjuntivo. Y luego, al final, Y llamo a la madre tierra, que nos enseñe a amar y a cuidar. And so, I call to the mother earth, that she teaches us, to love and to take care. Beautiful words. Palabras muy, muy bonitas. En mi opinión, también una canción muy bonita, también. Luego, la siguiente parte dice, Linda, madre de las plantas. Linda es como bonita. ¿Vale? Bonita. Se usa mucho en América Latina, Linda, más que bonita, pero aquí en España también se dice, Linda. So, beautiful mother of the plants. ¿Vale? Despiértanos con tu amor. Ahora tenemos el imperativo. Wake us up with your love. Despiértanos. Hay que despertar, ¿eh? Hay que despertar. Y que así, todos los seres estén libres del dolor. Otra vez estamos con el subpuntivo. And that way, all of the beings will be free of pain. ¿Vale? Es como decir, and if this happens, that will happen. Y usamos el subpuntivo también. Yo llevo, no sé, llevo cuatro años, cinco años, escuchando la música de Manuel. Me encanta. Él tiene un montón de discos. Voy a poner los enlaces de su música en la información del vídeo. Pero él produce mucha música. Y es música que a mí me gusta. Es música muy tranquila. Es música de la naturaleza, de la madre tierra, todo eso. Entonces, a mí me gusta en esta fase de mi vida. Me llama mucho la atención esa música. Manuel canta en español, canta en inglés, canta en portugués y en otros idiomas. En muchos otros idiomas. Es un hombre muy talentoso. Así que espero que os guste la música de Manuel y los enlaces. ¿Vale? Y que paséis una Navidad muy especial y unas fiestas con la familia y con amor y con paz. Hasta luego. Y llama el calor del fuego Y llama al fresco del agua que nos limpia el corazón. Y llama a la madre tierra que nos enseña a amar y a cuidar. Y llama a la madre tierra que nos guiara. Y llama a la madre tierra que nos llena. Y llama a la madre tierra que nos llena. levanta, despiértanos con tu amor, que si todo lo será, estén libres del dolor. Gracias por ver el video.